Woh-oh-oh-oh Woh-oh-oh-oh Eh ¿Qué te pensabas? Eh Que me tragabas tus jugadas Eh Pero no soy lo que esperabas Eh Eso te pago por confiadas Fuck love Fuck love Fuck love Fuck love Literalmente mami ya no con el amor Fuck love 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 Literalmente mami ya no con el amor Fuck love Fuck love Fuck love ¿Y quién me devuelve el tiempo? Eh ¿Cuándo tenía ese sentimiento? Eh ¿Cuándo todavía no existías? ¿Cuándo era feliz mi día? ¿Qué? 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 pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué?